Habiendo hablado un poco de los conceptos generales, ahora es cuando entramos en materia y podemos decir lo que yo hago es protegible y cómo. Adelante. Bueno, el tema es cuando alguien me pregunta, Alejandro, ¿cómo puedo proteger mi obra? ¿Qué tengo que hacer? Muchas veces les contesto, no tienes que hacer nada. Artículo 1 de nuestra ley de propiedad intelectual. La propiedad intelectual nace, como ha dicho María, por el mero hecho de la creación. A mí me gusta poner mucho el ejemplo este, que estamos en una cacetería un día, estamos especialmente inspirados, lo primero que tenemos a mano es una servilleta, sacamos un bolígrafo, escribimos unos versos, ya está, ya ha nacido la obra. La ley ya nos reconoce esos derechos, con nosotros como autores. Ahora bien, ¿cómo nacen esos derechos? Nacen con copyright. ¿Qué es el copyright? Todos los derechos reservados. Entonces, el copyleft, y ahora es cuando más de uno me vais a mirar con cara de extrañador, me levantaréis la ceja si os digo que el copyleft es copyright. El copyleft es una interpretación del copyright. Es interpretar esos todos los derechos reservados por algunos derechos reservados, pero siempre dentro de los límites del sistema legal de la propiedad intelectual. Este que veis aquí es Joseph Mears, es un profesor holandés, es uno de los principales autores de una de las tesis más conocidas en contra del copyright. Hace unos años editó este libro, Imagine No Copyright, tiene otro libro que es Un Mundo Sin Copyright, y donde expone que no necesitamos el sistema legal de propiedad intelectual, pero como veis es otra corriente. Existe, pero es otra corriente, nada que ver con el copyleft. Entonces, ¿cómo podemos definir esto? Pues imaginaros, el copyright es como un semáforo en rojo en el sentido de cualquier uso que quieras hacer de mi obra, pregúntame, o dicho de otra manera, negociemos. En el copyleft, ya de entrada, te estoy dando luz verde para que hagas unos usos de mi obra, pero a la vez, de forma excluyente, también te estoy parando y te estoy diciendo, pregúntame para esos usos que he dicho que no quiero que hagas de mi obra, es decir, negociemos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De expresar. Estamos hablando de expresar. El copyleft es expresión. Imaginaros esa gama de colores entre el negro del copyright y el blanco del dominio público. El dominio público es cuando finaliza la protección de los derechos de explotación. Los derechos morales, como explicaba María, derechos morales, derechos de explotación. El dominio público, los derechos de explotación, acaba su protección por la ley y pasan a todos nosotros, pasan a dominio público, pero los derechos morales siguen. Entonces, fijaros el circuito que hace la ley. Vamos del copyright, más 70 años después de la muerte del autor y vamos al dominio público. Es decir, el circuito es, mientras no expresemos nada, vamos de aquí a allá. Por tanto, el copyleft lo que hace es expresar esa expresión de ahí en medio. Vale, muy bien. Entonces, ¿cómo me expreso? ¿Qué herramientas tengo? Pues aquí están las licencias copyleft. Una licencia copyleft me la puedo hacer yo mismo. Lo que pasa es que, claro, si no tengo los conocimientos jurídicos necesarios, pues es complicado, ¿verdad? Por eso, pues está esta herramienta tan valuosa que es las licencias Creative Commons. Pensad que las licencias Creative Commons ni fueron las primeras ni son las únicas, pero sí que son las más desarrolladas, las más sofisticadas. Por eso, de ahí su importancia. Entrando un poquito en estas licencias, se trata básicamente de contestar a dos preguntas. ¿Quiere permitir modificación de su obra? ¿Queremos modificar? ¿Queremos que se pueda modificar nuestra obra? ¿Sí o no? Sí, pero cuando se modifique, que es lo que se comparta bajo una misma licencia, o sea, una licencia con las mismas características. Y la segunda pregunta es, ¿queremos permitir usos comerciales? ¿Sí o no? Por tanto, son dos preguntas que tenemos que responder. Cuando respondemos a estas dos preguntas, lo que hacemos es configurar estos módulos que veis aquí. Y de aquí salen los seis tipos de licencias. Fijaros que este módulo es el que corresponde a los derechos morales, al reconocimiento de autoría. Así que es imprescriptible. Siempre nos deben reconocer autorías. Fijaros que este siempre está aquí. Ahora bien, los otros módulos, el de transformación, uso comercial, compartir bajo una misma licencia o no, estos son los con los que podemos jugar. Y de aquí salen los seis tipos de licencia. Como os decía, son unas licencias muy sofisticadas. Pues, ¿en qué sentido, por ejemplo? ¿Qué las diferencia de una licencia que me pueda hacer yo? Pues, por ejemplo, las tres capas que tienen. Toda licencia Creative Commons se compone de estas tres capas. Una primera capa, que es la licencia en sí, la licencia jurídica. Esquita en legalés, si queréis, con esa precisión jurídica que merece. Otra capa, que sería expresada en un código humano, que es la que estamos acostumbrados a ver. ¿Usted libre de compartir, remezclar, tal, bajo estas condiciones? No es que se exprese más sencillo, sino menos preciso. Es decir, no tiene la precisión del lenguaje legal de arriba, que está además adaptado a las diferentes jurisdicciones de cada país. Y, por último, y esto es muy interesante, es el código de las máquinas. Es el código, es decir, que interpretan las máquinas en el sentido que interpretan los navegadores, los motores de búsqueda, los clientes P2P. Reconocen nuestro archivo, es lo que se conoce como marcaje digital. En este caso tenéis aquí un script de HTML. Si os fijáis, pues está diciendo, esta obra con esta licencia, tal, tal, tal. Y entonces esto es lo que lee el navegador y cuando buscamos, pues nos puede localizar esa obra con esa licencia. Muy bien, y ahora seguro más de uno estáis pensando aquí, vale, muy bonito, pero ¿y si me plagian? ¿Y si hacen un uso de mi obra que yo he expresado que no quiero que lo hagan, verdad? Bueno, pues tenemos aquí otra herramienta que es muy interesante, como son los registros de propiedad intelectual online. Estos registros no sustituyen al registro de propiedad intelectual del Estado, al registro de propiedad intelectual público que tenemos, pero ofrece una serie de características que lo hacen muy interesante. Aquí, pues sería difícil no hablar de Safe Creative, el cual es una herramienta también muy sofisticada a día de hoy, pero no es el único. Si te recrea, en el caso de la Cámara de Comercio, ya hay más. ¿Cómo podríamos definir un poquito por encima este tipo de registro? Bueno, lo que hacemos, nos creamos un perfil en su página web, subimos nuestra obra, el archivo digital de nuestra obra, lo subimos, lo cargamos, y en lo que tardamos en cargar ese archivo ya hemos registrado la obra. Y lo que hacemos es que un tercero nos crea una evidencia tecnológica a través de un sellado de tiempo, en el caso de Safe Creative, en el caso de Recrea me parece que utiliza certificados, identidad, bueno, cada uno tiene un poquito su tecnología. En el caso de Safe Creative es esta, un sellado de tiempo, y entonces lo que hace es, liga el perfil con nuestra obra, la marca en un momento determinado de tiempo, y además la liga con la licencia que hemos escogido. Podemos registrar una obra con copyright o con copylez, pero lo que hace es que ese tercero nos dice, mira, esta persona, este creador con esta obra, la registró en este momento concreto y con esta licencia. Por lo tanto, tenemos un tercero que nos avala. Y sobre todo, y esto es muy importante, lo hacemos de forma inmediata. Yo, por ejemplo, en el blog utilizo una herramienta que a mí me parece muy interesante, que es el registrar a través de la sindicación de Fitch, del RSS. Cada vez que publico algo en mi blog, le doy a publicar, el sistema de RSS lo reconoce y lo envía, que está sincronizado con el servidor, con mi perfil en Safe Creative, y me registra, me sube el artículo y me lo registra. Claro, imaginaos la gente que publica contenidos a diario. Si se tuviese que ir a la oficina aquí en Barcelona de Montané con Diagonal a registrar cada día, mira, este es el contenido que he subido hoy en mi blog. Espera, espera, mira, un tuit más que acabo de subir, toma, regístralo. Veis el desfase, ¿no? Si es impracticable. Por tanto, ¿de qué estamos hablando, en definitiva? Estamos hablando de expresarnos, qué queremos que se haga con nuestra obra, qué no queremos que se haga con nuestra obra. Estamos hablando también de ese tercero que nos avala con tecnología, sobre nuestros derechos, sobre nuestra autoría. En definitiva, adaptabilidad. Adaptabilidad al nuevo escenario. Un escenario que está protagonizado por la tecnología digital y por Internet. ¿Cuál parece ser, sin embargo, el escenario, verdad? La idea que tenemos todos, un poco. Pues parece ser como un combate. Un combate entre copyright y copylez. Unos defensores del copyright que quieren enjaular los contenidos y que son los únicos que se erigen, como los únicos defensores del sistema legal, de propiedad intelectual. Y los del copylez parece ser, bueno, queremos regalar, despojarnos de nuestros derechos como creadores. En definitiva, darle de comer al pirata, ¿verdad? De Internet, salvaje, descarriado. Para mí, desde luego, no es así, ni mucho menos. Para acabar, permitidme que os haga una pequeña reflexión. Venimos de un escenario en donde la copia es el elemento principal a explotar. Tantas copias vendo, tantos ingresos obtengo. Y, ¿hacia dónde vamos? Vamos, hostia, me he dejado los efectos encendidos del PowerPoint. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una cultura que parece representarse más bien en servicios. Aquí tiene mucho sentido, en este escenario del que venimos, proteger la copia, proteger ese derecho de copia. Pero en el escenario al cual vamos, la copia como elemento principal a explotar se diluye en nuevos modelos de negocio. Plataformas de contenido que explotan los usuarios con publicidad, video on demand, suscripciones, estos ecosistemas que giran alrededor de productos tecnológicos, iPod, iPad, Kindle. Incluso las redes sociales quieren sacar partido de la información que tienen de nosotros como consumidores. Por tanto, la pregunta que os hago es muy sencilla. ¿Dónde está el valor de vuestras creaciones? ¿Seguís pensando que está en la copia? ¿O no? Muchas gracias. Gracias. Gracias.